Es un momento altamente conflictivo para los padres y muy excitante para los chicos. Realmente es muy excitante. De la inteligencia de los adultos depende que esta experiencia sea una experiencia que les sirva para aprender a vivir mejor. Vamos a escuchar qué es lo que dice Daniela Pese, una especialista en este tema. Es todo un tema, un tema que generalmente aparece en la época de la adolescencia, cuando los chicos están transitando la adolescencia. En verdad ocurre cada vez más temprano. Chicos de 14 o 15 años ya empiezan a plantear esta situación en las familias. Por lo cual es interesante pensar que una experiencia sí puede ser rica, ¿no? Compartir con sus amigos, con quienes y de quienes aprenden a construirse y construir el mundo. Lo primero que seguramente piensan los padres que están conectados con sus hijos es, ¿cómo podría estar segura que mi hija o mi hijo están en condiciones de vivir esta experiencia saludablemente? Y en verdad creo que se pueden acordar ciertas condiciones para enmarcar esta salida. Esta salida no puede ser de cualquier modo, ¿no? Ni con cualquiera. Me parece que en ese caso cada familia podrá acordar cuáles son las condiciones, con quiénes va, dónde va a estar, quiénes son sus amigos. También considero importante que hagan uso, ¿no? De los avances tecnológicos, mail, mensajes de texto, para poder comunicarse con frecuencia y pensar que esto los padres lo deben hacer. Creo que no hay que olvidar que son adolescentes, no son adultos y necesitan de los permisos como también de los límites. No se van solos de cualquier modo y no pasa nada, ¿no? No hacen lo que papá o mamá les indican. Sí pasa y, bueno, para algo están esos límites. Los límites siempre tienen que ver con un cuidado, ¿no? Es un corte, una prohibición y eso tiene que ver muchas veces con, bueno, siempre, creo, con el amor hacia un hijo. El no tiene que ver con un amor. Claro. Hemos escuchado el no. No siempre el no es represivo. Mientras escuchábamos a la licenciada, también escuchábamos acá todas las propuestas. Bueno, vamos, pero alquilamos una casa cerca y los controlamos. Vamos y nos quedamos relativamente, o si no, que se vayan de campamento. No, o están con la familia, o de campamento. De campamento, donde hay adultos. Yo creo que hay que aprender a negociar, Luis. Y que uno, cuando tiene una estructura muy firme y los chicos avanzan, y hay momentos en los que tienen razón, entonces lo que decía la licenciada es, en primer lugar, saber con quién van. Que ellos tengan una rutina de contacto, que los podamos llamar, que podamos hablar con ellos, y más allá de que ellos se enojen, mamá, no me estés controlando. Y estar cerca. Lo que pasa es que no siempre es posible, doctor, estar cerca. A veces los chicos deciden irse un poco más lejos. Depende de nosotros, los mayores también. Bueno, esta es exactamente la discusión que seguramente hay en muchas casas. Se puede negociar un año más. ¿Sabes por qué? Porque estamos insertos en la realidad de nuestro país. Del mundo, del mundo, del mundo, Luis. Yo creo que vivimos en un mundo más peligroso. En nuestro país. Sí. Y están en muchos lugares muy complicados. Entonces es muy difícil soltarlos graciosamente. Sí, el planteo es que en algún momento hay que soltarlos, porque esto tiene que ver con el crecimiento. Deben crecer, obviamente. Y acá se produce este conflicto. Ahora, pues yo pregunto, ¿están listos para enfrentar a la sociedad solos? Esa es la pregunta. Para mamá y papá no están listos casi nunca. Y para los chicos y las chicas siempre están listos un ratito antes de lo que en realidad es. Entonces, de la confianza. Para muchos están listos a los 30. De la negociación, de hablar mucho durante el año. Y que esto no sea una decisión que se toma 48 horas antes. Porque es una etapa de crecimiento para los adultos y de mucho, mucho cuidado para los chicos. Cuando te llegue el momento... Y se crece todos los días. Las responsabilidades las tienen que asumir todos los días. No solamente cuando se van de vacaciones. Es cierto, doctor, tiene razón. Pero las vacaciones son tan lindas con los amigos. Obviamente. Decímelo a mí. Ya venimos.